Vamos mima, que vamos a meter otra vez pa' batido Esto es para todos los que no me quieren Las dolidas y los dolidos Es que me quiera ver la clica en Tampa Es por debajo del agua Es que me quiera ver la clica en Miami Es por debajo del agua Es que me quiera ver la clica en la juega Es por debajo del agua Es que me quiera ver la clica en New Jersey Es por debajo del agua Es que me quiera ver la clica en Tampa Es por debajo del agua Es que me quiera ver la clica en Miami Es por debajo del agua Es que me quiera ver la clica en la juega Es por debajo del agua Es que me quiera ver la clica en New Jersey Es por debajo del agua Lo siento pero tú no querías que me pegaras Tú no querías que yo sonara, tú no querías que la chocara, tú no querías que yo llegara, pero llegué. Mira que han tratado de hacerme trampa, mira que han tratado de tumbarme. Y yo no voy a morir en la mano mira de ningún cobarde. Muchos intentaron en darme la mala, ya que uno hasta censurarme. Y yo no voy a morir en la mano mira de ningún cobarde. Lo siento pero. Es que me quiera ver la Cricket en Tampa. Es por debajo del agua. Compro una carena. Es que me quiera ver la Cricket en Miami. Es por debajo del agua. Y abre bien los ojos. Es que me quiera ver la Cricket en la juera. Es por debajo del agua. Respira. Es que me quiera ver la Cricket en New Jersey. Es por debajo del agua. Tú no querías que me pegaras. Te vas de aquí, me pones. Tú no querías que yo sonara, pero soy bien. Es una pena pero. Tú no querías que la chocaras. Y la choqué. Porque soy grande. Tú no querías que yo llegara, pero llegué. Ey, ja, ja. Señoras y señores. Las niñas y señoritas. Es ahora. Mira. Cuando hay que medirse la Cricket. Cuando uno llega a nuevo a un lugar uno planta banderas. Solo quiero que escuches. Pero yo soy la diosa de Cuba y planto mi papaya. Pa' que aprendas esta talla. La 1, la 2 y la 3 corran llegó la fiera. Que ahora es cuando es. Y esto es relaja y voy a echar un palito en la playa. Vamos que te voy a explicar. Cuando uno llega a nuevo a un lugar uno planta banderas. La mía la traje de Cuba. Pero yo soy la diosa de Cuba y planto mi papaya. Pa' plantarla en el chuba. La 1, la 2 y la 3 corran llegó la fiera. Niña, corre pa' allá. Y esto es relaja y voy a echar un palito en la playa. Por eso te digo. Es que me quiera ver la Cricket en Tampa. Es por debajo del agua. Vamos pa' allá. Es que me quiera ver la Cricket en Miami. Es por debajo del agua. Agua. Es que me quiera ver la Cricket en la juega. Es por debajo del agua. Es que me quiera ver la Cricket en New Jersey. Es por debajo del agua. Niño, lo que tú hables de mí. Pa' coger fama, pa' coger piu. Ahora yo no voy a gritar. Ey. Ahora digo fuck you. Ahora. Lo que tú hables de mí. Pa' coger fama, pa' coger piu. Ahora yo no voy a gritar. Ey. Ahora digo fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Oye. Ahora digo fuck you. Repítale la dosis. Fuck you. Fuck you. Ahora yo no voy a gritar. Ey. Ahora digo fuck you. La diosa. Rey y el mago. Tú lo conoces ya. Somos esos que te ponen a gozar. De aquí. Pa' allá. Ando que no creo en tu aguaje. Ando que no creo en tu rutina. Te voy a tumbar la careta. Pa' que no te haga mala fina. Que no creo en ti. Te voy a adúntar. De tampocoeightia. Que no creo en tu lugar. Que no cible eso.